Mira, dice, un regalo para Tartaja. Disfruta nuestro regalo y mira la descripción antes de verlo. A ver. ¡21 minutos! ¡Me hicieron una película! Un regalito para el buen Tartaja. Para celebrar tus 50 mil en YouTube, esperamos que te guste. Atentamente tus moderadores, Alice, Namuru, Christian, Espec y Cielo. ¡Ay, qué bonito! A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No he visto ni un episodio. Deberías de verlo. Está buena la serie. Vamos a ver esto. ¿Está grabando o no? No está grabando. Bueno, no pasa nada. A ver. ¡Ojo! Resulta y resalta. Resulta y resalta. Resulta y resalta, güey. Resulta y resalta, güey. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Uy, voy a tener el pelo largo. Resulta y resalta, güey. Güey, ve, güey. O sea, el acné, güey. Resulta y resalta. Resulta y resalta. Resulta y resalta, güey. Resulta y resalta, güey. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Resulta y resalta, güey. Hola, ¿cómo es? ¡Ve el acné, güey! Nada que ver... ¡Guacha! ¡Ve el acné, güey! Nada que ver, ve nomás. ¡Qué cambiadito está el muchacho, güey! ¡Qué bien me han caído los años, eh! ¡Qué bien me caen los años, maldita sea! ¿Cómo están? Resulta y resalta, güey. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Mira, güey. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás este pinche acné, güey! ¡Ve nomás! ¡Ve, mira, mira, mira! Mira, qué bonito, güey. Como un pinche vino, güey. La edad me viene bien. Resulta y resalta... Sí. Resulta y resalta que... ¿Está grabando o está grabando? Resulta y resalta. Cuando nació, él está grabando. Resulta y resalta. Estoy muy cerca de los... De los 600. Como agradecimiento por los 5 mil subs. Exactamente un año después, el 8 de agosto de este año, o sea, hace una semana, cumplí los 10 mil suscriptores. Y ahorita mismo estoy a poquito más de 700 suscriptores. La entrevista con Gero. ¿Ya vieron la entrevista con Gero? Me la hicieron la semana pasada. Ahí está en mi títero, por si la quieren ver. Llegar a los 50 mil. Ya somos 50. ¡Tartaja! ¡Tartaja! ¡Ey! ¡Tartaja! 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 ¡Tartajuelas! ¡Tartaja! 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 ¡Tartajita! ¡Tartaja! ¡Tartaja! ¿Cómo anda? ¡Tartaja y... ¡Aww! ¡Qué bonito! Resulta y resalta, como dice mi amigo el Tartaja. Resulta, resulta, resalta y resulta, como dice mi amigo el Tartaja, al que le mando un besote desde aquí. El Carcajas come carne, güey. Estoy, estoy indignado, carnal. Estoy indignado porque mi compadre se ha visto lento, güey. Se ha visto lento, el negocio se le está cayendo, se le está... ¡Berga, güey! ¡Me regalló, güey! Están ganando. Siempre andan diciendo, ah, es que ese es tu doble y la verga se parece a ti. Me enoja, güey. Me enoja que alguien que se parezca a mí, que diga que se parece a mí, no está chambeando al 100. Yo necesito que mi compadre chambea al 100. ¡Berga, lo del juego del calamar, güey! Resulta y resalta, resulta y resalta. Resulta y resalta. Sí, pendejo. Dale, di un puto chisme, dale. ¡Dale, le hice un chisme! ¡Dime cómo la cagué ahora! ¡Dime ahora qué hizo el Mariana! El vato se parece un vergo al Capón, güey, pero al Capón con granos. Hijo de la verga. Pendejazo. Güey, que no soy al Capón, chingada madre. ¿Qué creo? ¿Tapejara? ¿Cara tajara? ¡Tartaja, güey! ¡Puño! ¡Tartaja, tartaja, tartaja ese güey, ese güey. Venimos del Tartagón. ¡Ojo! ¡Oh, tartaja! ¡Ay, la nubia! ¡Es Puyfan! ¡Puyfan! ¡Puño, píjame! En esos directos estaba aprendiendo a manejar la nubia, güey. O sea, se pudo haber partido a la madre. O sea, podrán haber puesto a esta madre aquí, pero se pudo haber partido a la madre, ¿eh? Cambia la cámara del lugar. ¡Es broma, es broma! ¡Tartaja, soy fan! ¿Tienes puesto al fin, hermanos? ¿Me está? ¡Tartaja, soy súper fan! ¡Woo! ¡Ey, tartaja! ¿Te gusta así como todo un dios griego? Tal vez, tal vez. Oye, muchas gracias para Tartaja, de todo corazón. ¿Qué tal? Besote bien tu navellopo para Tartaja. Ya, yo me viene cómo estás, gracias. Me gusta ver Tartaja, güey. Si te soy sincero. A huevo. O sea, de todos los canales de chismes. A huevo. O sea, mientras que no sea la funada para mí. Mientras... Por favor, Tartaja. Por favor, güey. Mientras que la funada no sea para mí. Yo encantado. Yo... Chingón. Yo... Ahora sí viene lo chido. Por ciento follable. No, sí, sí. Esta mujer... ¡Ay! No, no me acordaba de esa madre, güey. Güey, no me acordaba del clip donde me caigo en la silla. No me acordaba de esa madre. Me hace falta silla nueva. Perdón. ¡Eso! ¡Hala! Me falta silla. Es que no tiene respaldo. El respaldo está acá. Mira, cuando Pau venía en los directos, güey. Oigan, no es por presumir ni nada, pero me están siguiendo muchas mujeres, ¿eh? Ay, me ponen nervios. Ay, ¿cómo son? Ay, ¿cómo son? Me ponen nervios. Pau me sigue todavía en Twitter, pero ya no se pasa tanto por los directos como antes. Amiga, soy gay. No se puede nada entre ustedes, chicas. Y yo, no se puede. Soy súper gay. Soy gayísima. Me gusta mucho el pene. Sí, grande y grueso. ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! Sarmiento Cabo Sasa. Muchísimas gracias por esa subcompra. Y thank you so much. Gracias por quitarle ese dinero en Jeff Bezos y entregárselo al Tartaja. Lo aprecio un montón. Ah, soy enfermero. Es obvio que soy gay. Miren qué hombre tan guapo, güey. ¿Ese güey quién es? ¡Ah, chisme, güey! Miren qué guapo el muchacho. Se tapa la carita y todo porque le da vergüenza. ¡Ay, el chisme, sí! ¡Es la misma playera! ¡Es la misma playera que tengo ahorita! ¿Quién lo diría? ¡Ay, chisme, youtubero! ¿Quién quiere que le haga RCP con las nalgas? ¡Ay, mamá! De pequeño me caí por las escaleras. No se puede ser más mongolo, en serio. ¡No se puede ser más mongolo! No me acuerdo en qué había filtrado ese día. Algo filtré. Una lista de algo, no me acuerdo el qué. Pero algo filtré ese día. De pequeño me caí por las putas escaleras. En lugar de poner 1, 2, 3, 4, 5, puse las respuestas de cada número. Buenas tardes, Crunchyroll LA. ¡Oh, el espacio, güey! ¡El legendario espacio! ¡Cómo lo borro! ¡Ah, ya lo mandé! ¡El legendario espacio, güeya, güey! No me digas que lo contestó él, güey, por favor. No paga a esos abogados para que no contesten en el burofax. Lo contesta él mismo. John Planas, güeya, güeyo. Siendo John Plano. No contestó él. Güey, es que... John Plano siendo John Plano. Deme de los Simpsons. Tartaja quiere a Secret. No es cierto. Secret quiere al Shur. Ella estaba hablando de Tartaja. Shur quiere a Nauter. ¡Basta! ¡Nadie quiere a Shur! Buenísimo, Joey. Muy buena, Joey. Si no entendí ese meme. Muy buena esa, Joey. Lo digo con mucha honra. Soy prostituto, güey. Lo digo con orgullo. No seas pendejo, güey. Si tienes el efecto de saltar alto. No te pones a correr. No seas pendejo. ¡No! 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 Bueno, llegué a la final. ¿Crees que así me río, güey? ¿O qué? ¿Me viste cara del dedo, güey? ¿Piensas que me río? ¿Crees que así me río, güey? ¿O por qué crees que... Reaccionándome. ¿Es que me viste cara del dedo? ¿Qué chingado? A la verga. Venezuela es lo mejor que ha existido jamás. Y está de putisiva madre. Y es potencia mundial. Eso fue lo que entendió la gente. Esto no tiene ningún tipo de sentido. La gente que más o menos me conoce sabe que probablemente... Y una verga de postre. También. Yo creo que Just Top debería de hacerse un canal que se llame Just Expresa. Con ese chiste triunfé, güey. Con ese chiste triunfé en Tangamandapio, güey. Se me vino a la mente, pero maravilloso. Ya, pero pues Juan tiene su coño. Venga, jala. Jala como si nunca hubieras jalado, Tartaja. Jala hasta que te salga Cayo, hijo de la chingada. Dale, jala. Ese fue mi primer extensible, ¿no? Jala duro. Así duro, jala. Tartaja fuera de contexto, ya sé. Sí. Güey, la colita. La colita, güey. No me acordaba. Cuando tenía pelo largo. Ahí la tiene. ¿Eso de qué fue, güey? No me acuerdo. ¿Esa madre de qué fue, güey? ¿Esa madre de qué fue, güey? ¿Eso de qué fue, güey? Ahí la tiene. Se lo miré a una alienada, güey. Y el tuit también. ¡Oh! Era el Tartaja, pero con calidad. Mira, güey. Siéntate aquí. Sí, te parece. Te parece. El Tartaja, pero con calidad. Siéntate aquí, carnal. Siéntate aquí. Era el Tartaja, pero con dos puñetas. ¿Cómo la ves? Con calidad. Era, hermano. Corazón latino pa' ti, como dice el guarnizo. Corazón latino pa' ti, carnal. Se pasa que la chica, este... ¿Cómo fue que me dijo? Este, me dijo, no, fíjate que no he recibido nada ni ningún mensaje. Solamente alguien que me mandó, este... La foto de un pene. Les dije, güey. Les dije o no, güey. Fotopolla, güey. Les dije, güey. Siempre hay algún pinche loquito, güey. Les dije. Si yo quisiera cojetear con Lada o con cualquier mujer, fotopolla, y ya está. No me he acordado de ese clip tampoco, güey. No mames. Lada, Tartaja, ¿cómo andas, boludo? Espero que estés muy bien. Muchas felicidades por los 50. Él es el... No es el animador. ¿Cómo se llama? El editor de Javi. Y de Cielo también ahí. Es muy complicado llegar a esas cifras. Y aún así, espero que llegues próximamente a los 100k, hermano. Muchísimas gracias. Muy bien, la verdad. Felicidades. Te lo recontra mereces. Muchas gracias. Te forzaste mucho por llegar y llegaste. Hablando de esfuerzo, Getzito, me enteré lo de su PC nueva. Felicidades también por tu PC nueva. Sé lo difícil que es juntar los dineros para... A Cielo también la anima. Sé lo difícil que es y con tu trabajo lo lograste. Felicidades. Y también muchísimas gracias por el mensaje. Esperemos que dentro de que de acá no mucho tiempo llegues a los 100k, hermano. Estoy acá presente porque tengo unos mensajes que te dejaron tus moderadores. Así que voy a proceder a leerlos. Tartaja, felicidades por llegar a los 50k de subs en YouTube. Me da gusto verte crecer desde antes de los 5k. Y hoy la comunidad de los huerquillos es más grande. Gracias por tus streams. Me divierto con tus ocurrencias. Ahora hay otro reto más importante. La placa de los 100k. Ve por ellas, crack. Tú puedes. Aquí estaré apoyándote. Saludos y te mando un abrazo. Qué buena voz tienes este cabrón, ¿eh? Cortesía de Van Dreams. Señor Tartaja, primero que nada quisiera... Ese güey no es mod. Ese güey no es mod. Ese güey siempre lo están baneando, güey. Sáquenlo. Ese güey no es moderador, güey. Sáquenlo. No, cierto, no te creo. Decirle que felicidades por los 50k. Todos los huerquillos sabemos que usted merece esto y más. Y acerca sobre lo que pasó en estos últimos días. Más sentido pésame. Y esperamos todos los huerquillos que te sientas mejor. Mucho amor de parte de los chismosos. Ojalá se coma el mundo con los chismes. Muchas gracias. Tartas, se te extraña mucho. Espero de todo corazón que te encuentres bien. Muchísimas felicidades por los 50k. Me alegro demasiado por ti. Espero que te siga yendo como hasta ahora o mejor. Acer, Goku. Gracias por la subcomprime. Gracias por quitarles ese dinero. Hachos besos y dárselo al tartaja. Lo aprecio un montón. Porque te lo mereces. Eres una excelente persona. Has creado una muy bonita comunidad. Con personas muy hermosas que te odian. Y aman. Te quiero. Urge chismecito. Hola guapo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Y estos días te hayan sentado lo mejor. Aunque sé que por lo que estás pasando es algo complicado. No te preocupes. Que nosotros te estamos esperando con los brazos abiertos. Y muchos mensajes de amor para ti. Gracias por ser nuestro informante de chismes personal. Y de anécdotas divertidas. Y aunque no lo parezca, cada directo tuyo alegra mi noche. Así que mejorate porque queremos escuchar esa historia de la gelatina de piña. Y no podemos esperar a llegar a los 50k. Te quiero. Espero que te mejores. Atentamente, tu seguidora y hater, Emma Sofía. Ah, Emma, muchas gracias. Oigan, este... La... ¿Cómo se llama esta vaina? Pues ya saben lo que pasó la semana pasada con lo de mi padre. Este... De nuevo, probablemente esto lo voy a sacar de Twitch y lo voy a subir para YouTube. Muchísimas gracias por todas las palabras. En serio. No solamente yo, mi familia también lo agradece un montón. Le estuve leyendo algunos mensajes a mi familia. Y también lo aprecian mucho. Y se los agradecen un montón. Muchísimas gracias por los mensajes. En serio. Tartaja te amo. Hace unos meses que me uní a tu comunidad. Y me pone muy feliz que hayas llegado a los 50k. Te vi a ahorrar para tu casita. Y me inspiras un montón, aunque seas un cabezón. Traficando rimas. Esto es cortesía de Gilmar Pirata. Muchas gracias, Gilmar. Felicidades por los 50k, brota. Pero también una cosa te digo, eh. Pocos me parecen. Pocos me parecen a mí también. Así que venga. A duplicar esa cifra, pero rapidito, eh. Va. Moviéndote, quiero ver. Venga. Movimiento. A ver a qué has venido aquí. A streamearlo a gelatinas. Aquí estamos. Venga, pongámonos serios. Está tardando. Muchas felicidades, puto. Amigo Tartaja. Ay, mira, Karim. Felicidades por esos 50k. Que muy bien merecidos te los tienes. Muchas gracias. Vas a llegar muy, muy lejos. La verdad que me da mucho gusto. Sabes que me encanta el tema de salseo y todo eso. Y tu trabajo vale mucho la pena. Lo haces muy bien y muy bonito. Muchas gracias. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Y sigue así que vas muy bien. Felicitaciones por los 50k suscriptores, hermano. Muchísimas felicitaciones. Sé que llegar hasta ese número no debe haber sido para nada fácil. Y bueno, esto es recién la mitad de camino hacia la placa de los 100k. Así que dale mecha que todavía queda carrera por recorrer. Muchísimas felicitaciones. Yo sé que vas a poder seguir por este camino. Y espero que dentro de no mucho o de ser posible en este año puedas conseguir la placa de los 100k. Seguí haciéndolo que haces porque si llegaste hasta acá es porque a la gente le gusta el contenido que haces. Así que seguí de esa forma. Muchas gracias, Guero. Ay, 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 cuánto tiempo sin verla, maldita. O sea, hace mucho que no le hacemos raid, eh. Tartaja, felicitaciones por llegar a los 50k suscriptores. Muchas gracias. No todo el mundo puede decir que eso es un logro que ha tenido y yo estoy súper orgullosa de haber estado contigo desde los 7000 suscriptores en tu canal de YouTube y haber llegado de casualidad a tu Twitch. Realmente, formar parte de tu comunidad de los huerquillos ha sido lo mejor que hemos pasado porque es como siempre maravillosa y especialmente porque pues nadie hace un sarceo como tú. Entonces, un abrazo que llegamos hasta los 100k este año. Así que no te rindas, mucha suerte y felicidades de nuevo por todo lo que le hubiera. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Hey, hermano, mi tartaja. Muchísimas felicidades por tus 50k suscriptores. Mira quién lo vi. Qué guapo el búnker. Hasta se peinó y todo para el video. Híralo, se bañó el muchacho. La verdad, sigue cosechando más éxitos que te lo mereces. Has trabajado muy duro hasta este momento. Igualmente, Carmen. Muchas felicidades. Un abrazote enorme. ¡Ali, cómo estás, Tartaja! ¡Muchas felicidades por los 50.000! Que, bueno, hace nada me sentaba aquí para felicitarte por los 10.000 y ahora de repente ya somos 50.000. ¿Qué estás en el canal de Tartaja? ¿Alguien me explica qué ha pasado? O sea, tú te imaginas sentarte a hacer 50.000 cartitas de agradecimiento. Exacto. Es que es increíble, de verdad. Una locura. Es súper, súper increíble. Y nada, repetir un poco lo que dije la otra vez. Que muchísimas felicidades, que de verdad te lo mereces un montón. Muchas gracias. Y ya verás que vas a llegar mucho más lejos porque te mereces más. Ahora, a ver si te lo tomas con un poquito de calma porque es que no me da el día para grabarte videos de felicitaciones. Que la semana que viene va a ser el de los 10.000 o qué. En fin, un besazo enorme. Espero que vaya todo bien. Muchas gracias. Beso, guapa. Esto sigue así y llega muchísimo más. Muchas gracias. Estoy en pie cama grabando esto. ¡Ojo! Sí, bueno, podría, a ver si, bueno, así, bueno, ahora la cámara... Nadie se da cuenta, no te preocupes, pollo. Da igual. Ay, pollito. No sé cómo se empiezan esas cosas, ¿no? O sea, cuando... No sé cómo se empiezan, así que... Veis días después de 50.000 suscriptores. Ya te queda medio camino para... Renegra es por la sub. Esa bonita y linda placa. En la placa puedes poner, sabes, que te ponga el nombre en blanco, o sea, Tardaja, ¿no? Pero que también ponga una frasecilla, ¿no? En tan resulte resalto. Resulte resalto. Estaría genial. Es como la placa gota. Sí, 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 sí. Bueno, está igual que me enrollo, que me enrollo como una frasecilla. Sí, 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 sí. Y... Un buen piqueteo. Bueno, y... Esa no me la esperaba, güey. Qué pena. Otra vez, espérate, lo quiero ver otra vez. Ay, no sale. Un buen piqueteo. Un buen piqueteo. Bueno, y un purro. Tardaja, felicidades por los 50.000 suscriptores. Te apoyamos de la calvocracia asertiva. Hace mucho que no me paso por un directo de UTVH, ¿eh? Muchísimas, muchas gracias. Vale. Eh... Espérate. Bueno... Espérate, espérate, espérate. Otra vez, otra vez, otra vez. Que esta no parece youtuber. Ya me está dando hasta calor. Esta mujer no parece ni youtuber. Que se ve más nerviosa que yo. Apoyamos desde la calvocracia asertiva. Bueno, 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 resulta y resalta que me han dicho por ahí un pajarito que el señor Tartaja ha llegado a los 50.000 suscriptores en YouTube. Así que, nada, guapísimo, un besito enorme y muchísimas felicidades, precioso y que llegues a muchísimos más. Muchas gracias. Sí, muy buenas. Mira el Coco. Gracias. No solamente por los chismes, los salteos y las polémicas, porque a mí me gusta mucho chisme. Sí, simplemente por ser como eres, por tu carisma y con tu buen humor, con tus tantas buenas vibras que siempre transmites en tus directos o en tus videos en YouTube. Has enganchó a tanta gente que hasta ahorita no me creo que de los 4.000, cuando yo te conocí, que éramos, hemos logrado a una cifra tan grande que son los 50k en YouTube. Ay, Coco. Y eso para mí significó mucho, mucho, ver que no te dejaste a pesar de ser yo una completa boba. Simplemente decir eso. Y también, gracias a ti, he podido conocer a tantas personas maravillosas que son Amoru, Espe, Cristian, Emma, Cami, entre otras muchas personas más que siempre paran en tus directos. Y la verdad que tu comunidad simplemente es maravillosa. Siempre, a veces, se te dan por el chat y hacen reír a pesar de... Quédate con que sería audio corto para Coco, era un audio corto, era una hora. De que estamos en un tema muy diferente. Y simplemente decir o decir a todos gracias por haberme acogido en su comunidad. ¿Cómo? Siempre, desde el principio, de cuando estuvo a hacer gaming, solamente apareció por el salseo. Sí, sí, y el audio está acelerado, ¿eh? Con amor y con tanto cariño que me quedé por eso también. Y no solamente me quedé por eso, por el chisme, como ya te dije antes. Me quedé tanto por ti y tanto por tu comunidad tan hermosa que tienes. ¡Ay, qué bonita! Y también agradecer a Cielo por haberme permitido dar este pequeño... Cuántas pequeñas palabras para mí. ¿El pequeño? Porque al final de cuentas, lo que es una persona que es parte de mi vida ahora. Él es parte de mi vida y que sé que por mucho tiempo no te vas a alejar tan fácilmente de mi vida como tal. Y sé que muchas personas ahorita desean o quieren estar en una posición donde estoy yo ahorita mismo. Y dedicarte muchas palabras muy bonitas. Y sé que has servido palabras muy bonitas, por tanto por Twitter, por Instagram, hasta por YouTube, hasta por aquí, por tus directos en Twitch. Felicitándote por esos 50K de suscriptores en YouTube. Y sé que vas a lograr mucho más. Gracias a tu carisma y a tu buena vida que siempre transmites todos los días. Ah, bueno, casi todos los días, no te voy a engañar. A veces haces directos, a veces dejas unas semanas sin hacer directos. A veces es un mes, creo que ya te vas a ir hasta un año sin hacer directos, no te voy a engañar. Mucho texto, Coco. Pero, a pesar de que, esto también lo tengo que decir, a pesar de que me putes, igualmente se te va a... ¡Que me putes! ¡Hija mía, si la que empieza eres tú! Perdón, se te va a seguir queriendo. Se te va a seguir queriendo con mucho, con mucho, con mucho tiempo. Y para finalizar, decirte muchas felicidades, muchas felicidades por esa persona, por 50K de suscriptores. Muchas gracias. En el año vamos a conseguir 100K, yo estoy muy segura y estoy con mucha fe de eso. Y decirte que espero que nunca cambies y que sigas siendo esa persona tan maravillosa que eres. Me simpean, güey, a huevo. ¡Felicidades por tus visitantes, mis escritores! Gracias, mi amor. Es así, un poco tarde de lo que hemos aposado. Creo que todos perdimos la apuesta. ¿Ya qué? No, llegamos en marzo. Habíamos dicho que en marzo llegamos en marzo, ¿eh? En fin. Yo le hubiera pensado que cuando nada más éramos 200, llegaríamos a ser una cantidad tan enorme. Esta familia ha crecido demasiado. Es bastante. Hasta me casa y tengo hijos. ¡Ja! Bueno, ahora el punto. Lo que tenemos que aspirar es llegar a conseguir la placa de los 100.000. Lo que toca es la plaquita. Así que esperamos llegar rápido, o al menos a finales de este año. Muchas felicidades, Tartaja. Aquí estaremos y esta familia crecerá más. Muchas gracias a ti, Nomuro. Tartajita. Ay, mirale. Le copió lo del gato. ¿Cómo hemos avanzado? Está bien gordo, ¿eh? Me acuerdo cuando me uní a tu canal en Judo. Todavía no tenías ni la bonitización. Éramos poquísimos. Muchísimas felicidades. Te sigo deseando muchos éxitos. Muchas gracias. Que sigamos cosechando una gran familia. Todos los que estamos en el fandom, incluida yo, Cielo, Espect, Cristian, Naomoru, Ismael y todos los demás huerquillos. Coquito, etc. Agradecemos ese espacio tan bonito que hemos ido construyendo porque tenemos unas amistades tan hermosas. Te tenemos a ti haciéndote bullying. Cabrones. Tienes patas. Cabrón. Es broma, es broma. Salud. Tú sabes que te quiero. Un besote enorme. La lengüita, güey. Tira cómo tiene la lengüita de fuera, güey. Tartaja. Felicidades por eso. Ay, mira, Cielo. Acá de eso. Llegamos a mitad de camino. Falta la placa. Espero que te haya gustado mucho este video. Sí. Le hice con mucho cariño junto a los moderadores. También quiero agradecer a Gett y a Padre que me ayudaron con esto. Y nada, tienes que seguir a esa placa de los 100 mil. Yo sé que vas a llegar muy lejos. Quién dirá que yo llegué aquí por un strike de Dallas y ahora graba acá felicitándote por estos logros. Sé que vas a llegar muy lejos. Dallas, muchas gracias por el strike. Pero antes, hay una persona especial que te quiere mandar un saludito. Nicole Kidman. Un abrazo y un beso. ¡Ey! ¿Qué onda mi pinche charcha? ¿Cómo estás? Felicidades por 50k, brother. Y solamente para decirte, pícate la cola, hijo de la chingada. Pícate la cola. Me debes una chévere. Nos vemos y espero que sigas creciendo, carnal. Ahí andamos. Ánimo. Muchas gracias, Germais. Y la tenemos aquí. Para los que quieran ver la entrevista después, les spameo el link para que lo pongan ahí en ver este... ¡Ah! ¡Camarita! ¡No, espera! ¡Yo te amo! Se cayó la cámara. Se puso negro. Ha muerto la cámara de nuevo. Pues nada, vamos a dejar la cámara hacer. Cámara, descansa. Quedó muy bonito. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos. A todos los que participaron. Muchas, muchas gracias. En serio, les mando un besote.